Amor, con la luna que quise, con el sol que adoré, con todos los astros, con todo te comparo, siempre ganas, porque tú eres mi vida, y no hay nada que mejor, eres el amor que tú me das, eres la mujer que me tiene loco totalmente, puedo escribir miles de poema amor, no me olvides y no me recuerdes, solo tienes que saber que existo y te extraño no me sueñes y no me pienses amor, solo ven conmigo y compáñame, sobre todo amame eres la mejor mujer que tengo, eres como ese sol brillante que no tiene sentido, porque tú no tienes sentido corazón, porque tú eres la mujer que ama todo el mundo, tú eres como el viento, que sin el viento no existe, no podemos vivir, dime si tú me amas para penetrar mis secretos en mi corazón, para conocer cada poro de tu existir corazón te amo corazón te amo 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 te amo